La actividad de hoy, pues hasta el momento, muy bien, la explicación del director, la participación de cada uno de los rectores o docentes que quieren exponer sus ideas y lo que yo sí veo es que necesitamos más apoyo económico porque en cada una de las instituciones, escuelas, a nivel rural, urbano también, porque no desconozco el trabajo y es también dispendioso, pero a nivel rural, en la parte donde yo estoy, la situación económica, el nivel cultural, digamos, de estudio de los papás, pues es medio y la situación económica es muy precaria, hay estudiantes que tienen muchas dificultades y como maestra, pues me queda difícil venir a desarrollar un proyecto con solo recursos míos.